¿Esto es lo que hay? No se ha jodido la calderilla, ni que esto fuera un bautizo. Me cago. Pero vamos a ver, jefa, ¿dónde guarda usted la guita? Porque aquí no hay guita ni... ¡Piliguitas ni leches! ¡Canallas! ¡Hijos de mala madre! ¡Maldacidos! ¡No grite! Pero mira que quererle robar... ...a una pobre mujer como yo. ¡Déjase de rollos y suelta la pasta! ¡O le salto la tapa a los sesos! ¡Dispara, Iscariote! ¡Te dispara! ¡Y es que tienes lo que tienes que tener! ¡Maldacido! ¡Aparta, Leandro, que me la ventilo de un tiro! ¡Quieres, chaval! ¡Pero, amor, Dios, que ya se nos van a matar a las reas! ¡Drogadictos! ¿Drogadicto? ¡Pervertidos! ¿Para eso queréis el dinero de unas pobres trabajadoras? ¡Para eso! ¡Para drogaros! ¡Pantuza! ¡Pues ya los podéis matar! ¡Que yo no suelto ni un duro! ¡Por la memoria de mi difunto, que era guardia civil! ¡Pues vaya movida que hemos tenido con la gachí! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡A registrar todo! ¡Hay que encontrar el fajo enseguida, tío! ¡Como sea! ¡Vuelve tú para arriba! ¡No, nunca! ¡Vuelve usted! ¡Hailva! ¡Bueno! ¡Gracias! ¿Pero qué haces, desgraciado? ¡Pero estate quieto! ¿No ves que me hundes en la miseria? ¿No ves que la mercancía es mi pan de caería? ¡Desgraciado! ¡Que la machaco! ¡Si mi difunto pudiera este atropello, lo pagaba Isabel Escobre! ¡Con sangre! ¡Quieta! ¡Con sangre lo va a pagar usted! ¡Quieta! ¡Quieta lo de una cara de reloj! ¡Niña, suécteme la pierna! ¡Me la cargo los dos! ¡Por mi madre me la cargo! ¡Déjala! ¡Y tú, no te quedes ahí quieto! ¡Ayúdame! ¡No te queden con miedo! ¡No me tengo miedo! ¡¿Quién me va a matar? ¡No te queden con miedo! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Si me ha mordido! ¡Me cago en tu padre! ¡Suscríbete! 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 ¡Mis madre! ¡Qué fatiga! Más difícil esto que el Banco España. Pilla pa' la oreja, que va de viaje. Píllate primero, hermano. A qué pasta, tío. Te lo digo yo. Anda... Anda. Regista tú aquí all time, a ver si lo lleva encima, Jope Es verdad, a ver si lo tiene, tío Venga, corta ya, anda Ahora se vista Nada, colega, esta tía solo tiene chichas, ni un duro Señora Justa, ¿cómo se encuentra? ¿Está usted bien? Señora Justa Qué madre cobrero, ¿y ahora qué hacemos? Calla, tocho, quieto, parado Tú ocúpate de la prima, lo voy a empezar otra vez